y estamos llegando a la parte final de nuestro programa pero no nos podemos ir sin antes presentarte nuestro tip de cocina para lograr que las verduras mantengan un color brillante y natural inmediatamente después de cocerlas hay que sumergirlas en agua helada es así como llegamos al final de un programa más de sazón y algo más a nombre del chef Pablo Rebollar les agradezco que nos acompañen cada sábado y sobre todo también los invito a que busquen las recetas de estos platillos en la página que aparece en su pantalla mi nombre es Ervani Yáñez, nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima